Aquellos puntos, aquellos elementos, aquellos aspectos que me parecen particularmente noelianos, particularmente suyos, que pertenecen a la poética general de la generación o de aquel fenómeno cultural que fue el nacimiento de la nueva trova, pero que también tiene que ver muy especialmente con su visión como poeta, como creador. Y el elemento que a mí he pensado ahora oyendo muchas de estas canciones, en los homenajes que le han hecho tantos artistas, tan merecidos a Noel, de que en esas canciones hay un hilo que la recorre y que a mí particularmente me produce una forma de comunicación muy profunda y muy intensa con ellas, que es la cotidianidad. Es decir, yo creo que una de las vías hacia la autenticidad de Noel en cuanto a los textos de las canciones fue la cotidianidad. Hay otras vías, por supuesto, que ya no solo están en las canciones, sino en la vida de la gente. Para encontrar las vías de Noel hacia esa autenticidad que encontramos en su obra toda, habría que ver también su ética, habría que ver también su relación con la realidad, con su entorno, con la historia, con la revolución, con los elementos como podamos nombrarlos, o con todos juntos a la vez. Esa es una forma de autenticidad. Y yo pienso que Noel fue consecuente con ella y sus canciones lo siguen siendo, por supuesto. Y yo ese es uno de los valores que más aprecio en la obra artística, por lo tanto, aprecio mucho, por supuesto, estas palabras y esta vida de Noel. El 7 de agosto del año 2005, poco antes de cumplir 59 años, Noel Nicola dejaba de existir. Quienes estuvimos cerca de él y conocimos de sus amores, sus odios, sus esperanzas, sus ilusiones, sus decepciones, sus iras, no podemos sino sentirnos orgullosos de haber conocido a un hombre íntegro, honesto, humano. Sin lugar a dudas, la etapa más productiva en la creación de todos nosotros, en sentido general, ocurrió entre los años mediados de los 60 hasta fines de los 80, tiempo en el que Noel Nicola habitó entre estas paredes, por suerte, no transparentes. Canciones de esos años nacidas aquí, para citar brevemente algunas imprescindibles, Cuba va, para una imaginaria María del Carmen, comienzo el día, estampa número uno, Elvia, que te suene verde, canción para dormir y despertar a Nadia, Amame así como soy, se fue a Bolina, sobre el dato falso, diciembre 3 y 4, diario del Che en Bolivia. Todas las musicalizaciones de César Vallejo y las de Vivian Acosta, es más, te perdono, esa mujer es un dolor, Laura, milonga y lejanía, muros transparentes y cuando salgas luna llena. Quizás con estas hijas del talento trovadoresco de Noel, bastaría para que fuera justificable poner una tarja en este lugar. Pero sería terriblemente histórico, sin swing. Si no habláramos de Calista, la vecina del teléfono y el apoyo perpetuo, a pesar de algunas broncas, sería frío. Si no habláramos de todas las mujeres que amaron y fueron amadas por Noel entre estas paredes, sería frío. Si no dijéramos que este cuartico, que en su momento creció hacia arriba y se convirtió en una especie de mansión para desamparados, fue el refugio para muchos encuentros iniciales, iniciáticos, furtivos, efímeros, permanentes, eternos, todos trepidantes, de varias generaciones de trovadores, no estaríamos hablando de San Nicolás 118 de Noel Nicolás. Este lugar fue un santuario del amor. Sacerdotisas, musas, sátiros, trovadores y otros poetas, ajedrecistas, fotógrafos, actores, actrices, caballeros andantes, guerreros, guerrilleros, gnomos, magos, elfos, curadores, encantadores de serpientes, esquizofrénicos, paranoicos, neuróticos, especialmente, se encontraron en este cuartico de San Nicolás de Nicola Noel. Y es justamente ese el valor que el Drácula, estoy seguro, quisiera resaltar sobre este sitio. De manera, queridos amigos, que la tarja es por su lado y la magia por el suyo. En nombre de Noel, sus compañeros de armas y su familia, la trova y la cultura cubana, muchas gracias. Quiero invitar a Yudmila, a su viuda, a develar la tarja. Quiero darle mi día a los que sueñan, a los que hacen el pan de madrugada, a los que ponen piedras sobre piedras, a los que te van bien tan despiertas. Comienzo el día, aseguro las llaves, registro mis bolsillos en busca de monedas. Comienzo el día, y aún detrás de la puerta, te pido un beso fuerte para salir al sol. Afuera comentan la televisión, afuera el sindicato discute una ley, afuera la patria está por reventar, afuera me están llamando. ¡Igba! Noel no recibió en vida todo el reconocimiento que mereció. Pagó el precio de ser consecuente con todo, de decir lo que había que decir, de no hacer concesiones en su arte ni en su vida. Nunca estuvo de moda y nunca quiso estarlo. Su destino sería ir mucho más allá de eso, aunque no se lo propuso. La consecuencia natural del esfuerzo de Noel día a día, canción a canción, verso a verso, es haberse ganado un lugar imperecedero en la historia de la canción cubana y en los corazones emocionados de sus muchos admiradores en todo el mundo. Los testimonios dados aquí, y sobre todo sus canciones, desmienten el olvido para ese Noel que en un gesto más de modestia y desinterés quiso esconder su alma, pero finalmente se le ve. Ahora ya no hay misterio, ahora ya no hay misterio, ahora ya el misterio se me fue. Quise esconder mi alma, pero se me fue. Ya no hay misterio, ya el misterio se me fue. Quise esconder mi alma, pero 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 se me fue. Avieso invento, el que se amarra, abre su posa, pierde y se posa, como una deuda inválida. Acento viejo de la palabra El universo de lo que siento Te hace una mueca trágica Ser una patria a la noche Cerró con broche de oro el sueño aquel Puso su oscuridad en la palabra Pero así todo alumbra lo que es Quise esconder mi alma Pero se me ve Ahora ya no hay misterio Y ahora ya no hay misterio Ahora ya el misterio se me fue Quise esconder mi alma Pero se me ve Ya no hay misterio Ya es usted, yo se me fue Y se esconde en mi alma, pero son Y no te ríe, no te ríe, si no te eres